Leonardo Lomeli Venegas asumió como el rector número 35 de la Universidad Nacional Autónoma de México, comprometiéndose a priorizar la defensa de la autonomía universitaria. Destacó la importancia de esta autonomía para formar profesionales críticos y comprometidos con la resolución de problemas en México y el mundo. En su discurso inaugural, reafirmó el compromiso de la UNAM con la igualdad de género y el papel fundamental del conocimiento en el desarrollo social y económico. Además, se comprometió a mejorar el bienestar de los estudiantes, aumentar becas y utilizar tecnología de manera complementaria en la enseñanza, sin perder de vista la importancia de una buena didáctica. Asimismo, subrayó la pluralidad ideológica de la UNAM y la necesidad de defenderla ante cualquier intento de imponer visiones únicas sobre la realidad social y el conocimiento, reafirmando el papel de la universidad como un canal importante de movilidad social.